Muy buenas tardes, bienvenidos a Repair Recicla. En esta ocasión vamos a cortar algunos vidrios. Necesito para hacer una caramelera, una caramelera gigante. En este caso tenemos un vidrio marrón, de estos que son con textura gruesa desde el otro lado, y de un lado liso. Tenemos también un vidrio liso directamente. Y también tenemos otro que es tipo esmerilado. Recuerden que estos vidrios son esmerilados de un lado y liso desde el otro para poder cortarlo. Lo mismo que este también. En este caso lo que vamos a utilizar es un cortavidrio, tanto tipo ruedita como diamante. El tipo ruedita es este que tengo acá. Este tiene una ruedita de diamante. Fíjense que esa es la ruedita de diamante. Es el que vamos a utilizar para cortar. Y también tenemos este. Que este sí tiene un diamante en la parte de adentro. A ver si lo podemos notar bien con la cámara. Ahí está. Es bastante antiguo. Ahí tenemos la marca. Este no es con aceite, sino que el que es con aceite es este. Lo que nos ayuda el aceite es para poder cortar mucho más rápido. Y que no se nos ensucie directamente la punta. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es, utilizamos primero, tenemos que tener guantes a mano. Yo estoy usando guantes de soldador, más que todo para evitar lastimarme. Una regla lo suficientemente larga como para cortar vidrios largos, si es posible. Vamos a tomar la medida también. Tenemos una cinta métrica. En la cual vamos a tomar la medida de corte. En este caso este vidrio está cortado y roto. Entonces lo que yo quiero hacer es cortarlo a 44 centímetros. 44 de un lado, 44 del otro. Así me queda parejo y aunque sea lo utilizo. Tengo este perfil de aluminio, que es el que voy a utilizar para marcar. Como pesa, está bueno que lo puedo poner y directamente solamente lo aprieto en el centro. Y ya quedaría para hacer el corte. Vamos a medir un poco lo que nosotros queremos lograr. Ustedes lo pueden marcar con lápiz. Yo lo estoy haciendo directamente con la cinta y descontando el perfil. Estoy dando 38 centímetros. Me va a quedar en una totalidad de 38 centímetros desde el perfil hacia el otro lado. Muy bien. Esa es la posición de corte. Tengamos en cuenta que es la parte más fina, la parte más chica. Va a ser la parte donde yo voy a cortar. Ustedes van a trazar desde este lado. Así. Desde adelante. Hacia atrás. Vamos a anotar. Ahí tenemos justamente. Presionamos. No hacemos mucha presión tampoco. Para hacer el corte. Solamente que marque nada más. Ya es suficiente. Para hacer el corte lo que nosotros necesitamos escuchar es este ruido. Justamente ese ruido es el que nos va a dejar hacer el corte. Ya tenemos trazado. Noto que ya quedó marcado. Y ahora sí lo vamos a poner al borde de la mesa. Esto tengan en cuenta que la mayoría de los vidrieros lo hacen arriba de una alfombra. Nosotros lo hicimos prácticamente arriba de la mesa desnuda. Si yo quisiera cortar este mismo así en diagonal, lo puedo cortar. No pensé que ahora sí lo ponemos en el diagonal. Y ya tengo el vidrio cortado. Solamente una pasada nada más. Vamos de vuelta con este. Desde la punta apoyamos. Y cortamos. Muy rápido. Estos restos nos pueden servir para aquellos que quieran hacer manualidades. Pegarlos de distintas formas de hacer litrales. Yo ya recuperé un vidrio que tenía en desuso. Ahora sí, vamos de vuelta a otro tipo de vidrio. Vamos a hacer un pequeño corte. Para recuperar este pedacito. Solamente apoyamos. Noten que tenemos el vidrio en posición. Y esperamos que haga el mismo sonido. Una vez que hizo el mismo sonido, si es necesario, antes de hacer el corte, límpienlo. Al vidrio para que marque mucho mejor. Una vez que hizo el sonido, ya lo podemos quebrar directamente. Se ha marcado. Nos colocamos los guantes, las gafas. Por si salta alguna estelga de lo que es el mismo vidrio. Presionamos y podemos quebrarlo tranquilamente. Esto puede ser un canto o de alguna caramelera o de lo que a ustedes les parezca para hacer. Tengan en cuenta que al cortar vidrios mucho más grandes, vamos a necesitar tener una precisión un poco mejor. Ahora vamos a probar con uno. Vamos a traer un vidrio más largo y vamos a hacer un corte. Ya tenemos el vidrio largo. Notemos que es bastante grande. Lo que vamos a hacer ahora es colocar directamente la garra y hacemos el mismo trazo. Para haber marcado a lo largo, hacemos el quiebre, como hicimos anteriormente. Presionamos y ya quebró. Una vez que hicimos la presión, siempre la tenemos que hacer desde una punta solamente. De esta forma va a quebrar solo y nos quedó un tramo de vidrio muy bueno. De la medida que queríamos y el largo que queríamos. Ahora yo en este caso voy a seguir cortando para realizar mi caramelera. Seguramente subiremos algún video nuevamente de ese tipo de caramelera que queremos hacer. Pero bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar y activar la campanita de las notificaciones. Y nos vemos en el próximo video de Repare Recicla.